Hola, este siglo XXI está tornándose bastante confuso, a raíz de la gratificación inmediata que trae la tecnología y la tecnología está por todas partes, nuestros niños y nuestros jóvenes se están acostumbrando a que todo sea ya, que sea rápido, que sea fácil y que sea del gusto de ellos siempre. Los padres han caído en la trampa, le dan a sus hijos todo lo que ellos piden y eso no trae felicidad, señores y señoras, darle a los hijos todo lo que pidan, por el contrario, es labrar un camino de infelicidad, ¿por qué? Porque su hijo tendrá tantas cosas y habrá hecho tantas cosas que ya nada le va a llamar la atención, va a crecer y va a ser una persona desmotivada, ya lo estamos viendo con los millennials, yo quiero hacerle un llamado a los padres a que no sean permisivos, no pueden permitir que su hijo termine por hacer una cosa mal hecha y ustedes no le digan nada, ustedes están ahí para guiar a sus hijos, mostrarles lo que está bien, mostrarles lo que está mal, poner límites cuando sea necesario, las consecuencias negativas que toquen y créanme que por ese camino es que se llega a la felicidad.